Aclaro, no tengo codependientes familiares, todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da ninguna gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija. Sí, pero no. Recuerde que las formas son el fondo. Probablemente bajo el amparo de la Dios, Ana Gabriela Guevara, la actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a su regreso de los Juegos Olímpicos, ofreció una conferencia de prensa en la que fue cuestionada por los participantes sobre este encontronazo que vivió con un ciudadano mexicano en un restaurante de París. El hombre llegó hasta la mesa de la exatleta y le increpó que qué se sentía cenar en un establecimiento conservador. Ana Gabriela en ese momento algo le contestó y la situación quedó para el anecdotario hasta que Guevara habló fuerte y claro del asunto. Confesó que no tiene otros gastos que distraigan su ingreso económico, cosa que es totalmente cierta, que no tiene ni marido, ni marida, ni hijos en los que pudiese gastar totalmente de acuerdo, que era su gusto y su placer, justificación más que aceptada y que su dinero se lo comía, se lo bebía y se lo untaba si ella quería. Todos estos argumentos válidos ante cualquier especulación, cualquiera, ¿eh? Lo difícil viene cuando lanza de atribas, imposiciones de poder y da muestras de empoderamiento. Si finalmente explica lo que ocurrió finalmente, cuánto se gastó y qué ocurrió en aquella mesa del restaurante parisino. O es brava la leona o termina enterrando los cuernos como el resto de los increpados. Ana Gabriela ha sido blanco durante los últimos años de severas críticas, atletas que han denunciado la falta de apoyos, posibles actos de corrupción con los recursos que en teoría deberían estar destinados para los deportistas, los acuáticos sobre todo. Es importante poner en perspectiva que en política no hay definiciones exactas, pero sí percepciones claras. Ahora Guevara, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, está en el ojo del huracán, porque a pesar de que tenga para untárselo, comérselo o vestírselo, debe tomar en cuenta que la austeridad ha sido una de las principales banderas políticas que han usado sus jefes políticos. Y aunque acertera, pero estridente, su declaración va a causar una muy mala impresión en las altas esferas de la política mexicana. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.